Pero tú, por ejemplo, a día de hoy estás con TRT, ¿no? Yo estoy con TRT. ¿Pero TRT honesto? No. ¿O TRT monociclo de texto? Te lo juro, te lo juro. Es que te mantiene muy bien, tío. Vale, pero tú piensa una cosa. Yo llevo desde los 13 años, tío. Obsesivo total. Los últimos años son los que estoy relajado. Yo he perdido mucha masa muscular. Pero yo estoy hecho. Yo puedo estar un mes sin entrenar, estoy igual. Bueno, ahora que me he roto el adductor, la pierna se me ha quedado más pequeñita. Y fíjate, reforzando. Un mes hace que me he roto el adductor y no puedo entrenar pierna. Y ayer mismo le decía a mi novia, digo, ¡cabón, la puta, qué piernita se me está quedando! Pues claro, me ha bajado de tamaño y a mí me afecta, tío. Pero yo estoy con TRT real, pautado, con endocrina. Con una endocrina maravillosa. Yo hago una toma, un estercipionato, 80 miligramos cada 10 días. 80, 100, ahí ando variando. Y, por ejemplo, si tú no hicieras el TRT, tus valores, de manera endógena, ¿cuánto crea tu cuerpo? ¿Cuánto crea tu cuerpo si tú no metieses el TRT? Absolutamente nada. Nada. Algo hará. No, no, absolutamente nada. Yo estuve dos años sin TRT y recuperé un poquito esa señalización de gonadotropinas. Tenemos el hipotálamo que va a mandar esa señal, esa GNRH, para estimular la hipófisis y que mande la señal de gonadotropinas. La LH y la FSH, que sería el utilizante y fólico estimulante. Una que va a ir a los testículos, va a actuar con las células de Leidy y va a crear la testosterona, generar testosterona. Y la otra que va a ser más el tema de la espermatogénesis. Yo lo tenía 0,1, 0,3, luego ya se me elevó un poquito, pero da igual porque son tantos años usando química que directamente las células de Leidy van muriendo. Hay una muerte y ya da igual, porque aunque te repongas, la reposición va a ser muy bajita. Si hablamos de un rango de 200 a 1000, mucho más bajito de 200. Pero entonces tú, si no hicieses TRT, estarías muerto en vida. Estaría como estuve dos años. A nivel anímico estarías destrozado. Depresivo. Claro. Y estuve muy mal. Es como una especie de... Yo conseguí dejar los fármacos... De alma errante por ahí. Yo conseguí dejar los fármacos después de innumerables intentos. Que lo dejaba, me venía abajo, me entraban depresiones, no trabajaba igual, me afectaba mucho el tema sexual, tenía muchos problemas para follar. Tenía muchos problemas, tío, no se me levantaba. Y volvía, y volvía, y volvía. Y pedía ayuda. Y iba a endocrinos, pero los endocrinos, pues mira, pues esto no es Estados Unidos, desconocen mucho el tema. Al final conseguí ayuda después de dos años, de dos años sin usar, eso fue para mí, conseguí ayuda por una endocrina. Pues como te digo, maravillosa, porque ha sido la primera, la primera vez que esta mujer merea que alguien no me ha juzgado. Porque la respuesta que yo tenía, de médicos y de endocrinos, bueno, pues tendrás que acostumbrarte a vivir así. Pues qué esperas, si haces... Tío, no me juzgues, voy a pedirte ayuda. No haberlo hecho, ¿no? Sí, pero tío, que te estoy pidiendo ayuda, que estoy mal, que he hecho esto, entonces por la misma regla de tres, pues cuando te vaya alguien obeso, ahí te buscas la vida. O un fumador, ahí te buscas la vida. O cualquier persona que por ser un poco temeraria se cae con la bici, pues no le arregles el brazo. No haber sido... Efectivamente, efectivamente. Ya, ya, ya. No, pero yo te aseguro, te aseguro que es así, pero también te aseguro que en cinco años que llevo, cada día se me pasa por la cabeza volver a usar. Esto es como cuando dicen los ex fumadores y dicen, yo siempre voy a ser fumador, aunque lo deje, o los ex alcohólicos, ¿no? Tú en este caso serías un caso de estos. Mira, ahora que he tenido una rotura... ¿Estás pensando en ello? Estoy pensando en usar nandrolona. ¿Por qué sabes qué? Porque me quité lesiones, epicondilitis y me solucionaron con la nandrolona. Y estoy RQR, RQR andro... Tienes como el típico angelito y el diablo, ¿no? Sí, pero sé que si lo hago, tío... Igual que hay. Voy a volver a empezar a tomar. Vale, entonces, sabiendo esto, la dependencia psicológica es muy sencilla de entender, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa con el típico del 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 t